¿Cómo están? Muy buenas tardes amigos de Cuadrantin, yo soy Adrián Larrieta, gracias por estar con nosotros en un programa más de médico en línea y bueno como cada semana tenemos para ustedes un tema de salud muy interesante, hoy vamos a platicar sobre las infecciones urinarias a repetición y bueno para ello vamos a tener aquí al doctor Néstor Omar Domínguez Trejo quien es especialista en nefrología y medicina familiar, egresado de la Escuela Latinoamericana de Medicina La Habana, Cuba. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal Adrián? Buenas tardes, muy al contrario, muchas gracias por la invitación nuevamente, ya los extrañaba francamente y la verdad es que se siente como en casa, el ambiente aquí en Staff y de tu persona siempre es muy grato y espero que lo que podamos hoy platicar le sirva a la población que siempre es la intención del programa, ¿no? Llegar a la gente. Así es, sobre todo este tema que es muy común que se presente pues en la sociedad mexicana. Exactamente, es un problema común a nivel mundial y en México obviamente no es la excepción, estamos hablando que este problema de la infección unitaria representa un tercio de las consultas médicas y no solamente representa el valor económico de la consulta, sino lo que viene detrás, estudios de laboratorio, de imagen, internamientos, medicamentos, es decir que también se genera una carga económica para los países en el mundo. Pero a ver doctor, vamos a empezar ya a hablar sobre este tema, pero primero quisiera yo platicar para que la gente también pues tomemos conciencia, pues la importancia que tiene el riñón en nuestro cuerpo. O sea, de acuerdo a tu punto de vista, ¿por qué la gente debería de saber la importancia del riñón en nuestro cuerpo? ¿Qué función tiene? Mira, me haces una pregunta muy difícil y a la vez muy sencilla desde el punto de vista médico y espero si algún compañero médico me está haciendo el favor, el honor de verme, pues sabrán que cada uno defiende su especialidad y esto es lo bonito de la medicina, que cada vez hay más subespecialidades porque cada vez la medicina se hace de su conocimiento mayor. Realmente los riñones es un órgano o son un órgano par que tenemos ubicados en la espalda baja, retroperitoneales. No voy a entrar en temas técnicos como lo saben, los que nos han hecho favor de acompañarnos en otras ocasiones. No me gusta usar muchos tecnicismos porque lo que queremos y pretendemos es llegar a la población. Son órganos pares que se encargan de filtrar toda la sangre de nuestro organismo. Son órganos que funcionan 24, 7, 365 días del año. Imagínense ustedes que no para ni un momento. Estamos hablando de toda la sangre que tenemos en nuestro organismo, se filtra para poder producir la orina y esa filtración ocurre a nivel microscópico donde se van a generar todas las, donde se van a retener todas las sustancias de desecho para poder ser eliminadas posteriormente. La principal función que la gente conoce es la eliminación de desechos o lo que viene siendo la producción de orina. Pero no solamente tenemos esa función, tenemos muchas otras funciones muy vitales como es la producción de hormonas, por ejemplo, como es la regulación de la presión arterial, como es el metabolismo de la insulina, por ejemplo. El riñón se caracteriza por ser verdugo, ¿sí? Y por sufrir los embates, verdugo y víctima de la hipertensión arterial, por ejemplo. Perdón, doctor, pero vamos un poquito antes. Vamos a hablar sobre la prevención. Prevención que en nuestro país también no estamos acostumbrados a la prevención porque ya siempre vamos al médico cuando ya nos duele esto, lo otro. Vamos a hablar de la prevención. ¿Por qué? Porque vamos a hablar incluso desde pequeños, ¿no? Y desde la sociedad que estamos acostumbrados que al niño le vamos a dar un poco de refresco, que a lo mejor le vamos a dar el famoso juguito en lugar del agua. O sea, vamos a empezar a hacer primero la conciencia para ver la importancia del riñón, lo que nos va a afectar, pero desde niños, ¿no? En definitiva, lo que comentas es verdad, la prevención en México es un flagelo que nos está golpeando. Actualmente nos hemos dado cuenta, nuestras autoridades sanitarias cada vez lo mencionan más, que estamos muy, muy atrás, muy años atrás en cuanto a lo que es la prevención. Y la prevención viene desde el hogar, desde la familia. En cuanto a lo que tú comentas, es muy importante los hábitos higiénico-dietéticos. Pretendemos que los niños no coman tal cosa, pero los padres no ponemos el ejemplo. Así es. En las escuelas, pues, por situaciones económicas, los grandes poderosos de anuncios, pues nos han vendido siempre durante años que lo que ellos venden es bueno. Sin saber que estamos hablando de productos altamente industrializados. En alguna ocasión hablábamos de las piedras en los riñones y comentábamos que una de las causas para tener este problema es la alta ingesta de productos industrializados. La prevención viene desde el hogar, desde saber educar a nuestros hijos desde la niñez, a los hábitos correctos como son la ingesta adecuada de agua. Vamos a decir, si bien no se puede eliminar por completo, porque a veces siempre vamos, ahorita no se puede, pero cuando se han podido las fiestas, las reuniones, pues siempre que la famosa fritura o fritanga siempre nos estará acompañando. Pero es el uso racionado o el consumo racionado, perdón, de estas bebidas, de estos alimentos, para que nosotros podamos tener en un futuro una menor probabilidad de desencadenar enfermedades de los riñones, que es el tema del día de hoy. De hecho, estamos viendo ahorita en pantalla lo más rico que tenemos de gastronomía en nuestro medio, pero que también lo que nos hace más daño. Ah, ya me hiciste agua la boca coloquialmente dicho. Efectivamente, el problema no son, esta es una pregunta muy recurrente en las consultas, el problema no es el consumo, el problema es las cantidades que tenemos que el mexicano, por nuestra cultura, tenemos muy malos hábitos alimenticios en cuestión de horarios, por ejemplo. Desayunamos mal, medio comemos, pero cenamos fuerte y estamos consumiendo altas cantidades de alimentos procesados, repito, ahí el aceite refrito que le da mucho sabor, pero que también es altamente malo para las arterias, para hacer problemas de cardiovasculares, de hipertensión, y obviamente regresando al tema de los riñones en particular, pues no se van a ver exentos de todas estas complicaciones. No, incluso ahora, digo, ahorita ya muchos están de alguna forma regresando a la normalidad, pero durante todo lo que llevamos de pandemia y que muchos estuvieron en casa, pues estaban cuánto tiempo sentados y también incluso disminuían el consumo de agua. Sí, efectivamente comentaba yo, es el buscar el equilibrio, que es lo difícil, ¿no? Y no solamente para la población en general, a veces también el personal de salud caemos en esos malos hábitos. Aquí lo que yo puedo comentar es no tanto la prohibición, es crear la conciencia. Si nosotros partimos desde prohibir algo, estamos metiendo la incertidumbre, la duda de por qué, por qué me lo prohíben. Es crear la conciencia de que el consumo de lo que te estoy diciendo te va a traer consecuencias a la salud. No ahora, ojalá supiéramos bien cuándo, pero después a edades tempranas empiezan a aparecer problemas. Lo estamos viendo en la actualidad que jóvenes están padeciendo enfermedades que se veían en los cincuentones. Sí, eso es lo más complicado y aparte lo más preocupante. Ya en la consulta nosotros nos estamos enfrentando a pacientes con litiasis, por ejemplo piedras, en edades muy tempranas, en edades infantiles, en edades juveniles, en edades de la adolescencia, de la pubertad, y eso no se veía con tanta frecuencia. Ahora vuelvo a lo mismo que comentaba, el uso indiscriminado o el consumo indiscriminado de todos estos alimentos nos está condicionando que aparezcan estas enfermedades. Vamos a desglosar todo este tema del riñón, doctor. Vamos a empezar. Todo el mundo pensamos que el riñón nada más lo que sirve es para producir orina o bueno para sacar orina y ya, pero en sí que es la orina. La orina es el producto de todo el metabolismo de nuestro organismo y es la encargada de eliminar esas sustancias tóxicas de lo que consumimos y a veces de lo que no consumimos. ¿A qué me refiero? A que no necesariamente viene de lo que puedas comer. Recordar que nosotros tenemos también un metabolismo endógeno, es decir, que a veces no has comido por cuestiones y sigues produciendo orina. Aunque no consumas agua, sigues produciendo orina. Es decir, aquellas personas que están deshidratadas por alguna situación, alguna enfermedad, alguna persona que se quedó varada en el mar o que se pierde en la selva y no consuma agua, sigue produciendo orina, claro, en menor cantidad, pero el organismo necesita un medio para poder eliminar esas toxinas. Tenemos varios medios. Tenemos el medio de la respiración. De ahí que a veces cuando consumimos algún alimento, alguna bebida, pues decimos, hueles a tal cosa, ¿no? Es por la respiración en este caso. La otra forma que tenemos es la respiración, como bien comentas, pero ambas nunca van a sustituir a la eliminación por medio de la orina y que a final de cuentas la orina, aparte de ser esto, funciona como un mecanismo de defensa que más adelante vamos a desglosar en el tema. Bueno, básicamente es eso, eliminar las toxinas que nosotros consumimos en cualquier alimento. Nuestro cuerpo tan inteligente que es tan perfecto que dice, bueno, esto no sirve, lo vamos a expulsar. Eso es en cuanto a la producción de la orina, efectivamente. Cuestión de la orina. Pero comentábamos que el riñón no solamente produce orina. Hay que tener ya nosotros en la especificidad de la nefrología, sabemos o debemos comprender que no solamente es la importancia de la cantidad de orina, sino de la calidad de la orina, que también es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Muchas pacientes que se acercan a nosotros nos dicen, es que yo no tengo problemas para orinar, yo orino mucho. Pues también hay enfermedades que se caracterizan por poliuria, es decir, por gran cantidad de orina, que es más de 3 litros al día. O sea, por eso comento y hago la acotación, la cantidad y la calidad es la importancia de la orina. Leyendo la literatura médica, encontraba yo, doctor, que incluso obviamente yo no lo sabía y a lo mejor mucha gente que nos ve también no lo sabe, que también el riñón produce una hormona que se llama eritropoyetina, la cual estimula en este caso a la médula ósea para producir sangre, glóbulos rojos. Efectivamente, qué buena investigación hiciste, se ve que hiciste la tarea. Así es siempre. Correcto, mira, como comentaba yo, el riñón produce, dentro de otras de sus funciones, es la producción de hormonas, que es la llamada eritropoyetina, no es la única, existen otras. Pero esta eritropoyetina es la encargada de que le mande la señal a la médula ósea para producir glóbulos rojos o comúnmente conocido como sangre. Entonces, cuando existe un déficit de esta hormona, el paciente empieza a presentar anemia. De hecho, es una de las manifestaciones clínicas de las enfermedades del riñón, la anemia. La eritropoyetina, en 1984, logran los investigadores poderla producir de manera exógena y es hasta 1985 cuando se aprueba su uso en pacientes renales. Con esto, disculpen, me vengo saliendo de un cuadro catarral, disculpen. No es COVID, no fue COVID. No, no, claro que no. Pero comentaba que estos pacientes se ven beneficiados porque ya no hubo la necesidad de estar haciendo hemotransfusiones, es decir, pasarle sangre. Y con eso se abarataron los costos y con esto se garantiza una mejor calidad de vida. Los pacientes renales, salvo algunas excepciones, van a padecer de esta ausencia de eritropoyetina que afortunadamente en nuestro medio existe la disposición para poderla administrar subcutánea, generalmente o principalmente, existen otras vías, no es el tema de hoy, pero existen otras vías y con esto logramos que el paciente mejore su estado hemodinámico, lo que nosotros decimos le mejoró la anemia o le mejoró la hemoglobina, porque un paciente que tenga anemia es un paciente que va a tener otras comorbilidades o va a padecer de otras o va a tener otras manifestaciones clínicas. Bueno, platicábamos hace, me recuerdo con el doctor Orlando de la Paz Mora que le mandamos un saludo y que está atento hoy a este programa. Como siempre. Él nos decía que, bueno, de hecho la anemia no es como tal una enfermedad, sino es una consecuencia. Efectivamente. De otro padecimiento y es cuando tenemos que estar alertas. Efectivamente, doctor, saludos como siempre, estar al pendiente del programa. Agradecemos siempre los comentarios. ¿Qué tan bonita y qué tan amplia es la medicina que existe una subespecialidad encargada de tratar y de estudiar únicamente enfermedades de la sangre? Ojalá en algún momento haya la oportunidad. Son los médicos conocidos como hematólogos. Estamos hablando de la subespecialidad que se encarga de estos problemas. Efectivamente, la anemia no solamente puede ser renal. Por eso en la actualidad se le pone el apellido renal porque viene como consecuencia de un déficit de esta hormona, de un mal funcionamiento de los riñones, pero que no es únicamente exclusivo de los riñones. Puede haber otros padecimientos. Por ejemplo, puede haber problemas oncológicos generalmente, que son lo que a veces la gente conoce como leucemias, pero en fin, no voy a entrar en tantos detalles. Pero es una manifestación clínica y que viene casi siempre con todos los pacientes que padecen enfermedad renal crónica. Ahora, vamos a ver y vamos a seguir desgloseando esto, doctor. ¿Qué tiene que ver, lo que tú dices al principio, pero es muy importante, ¿qué tiene que ver la presión arterial con el riñón? Como decía, la presión arterial, el riñón es tanto víctima como verdugo. Es decir, él por sí solo, de acuerdo a alteraciones propias del riñón, puede desencadenar que el paciente padezca de hipertensión arterial. El 90-95%, según la literatura revisada, la hipertensión arterial es de causa esencial. Es decir, que no se sabe, idiopática, la causa propia de la hipertensión arterial. Y solamente ese 3-5% son causas muy establecidas. Y dentro de esas causas hay alteraciones en la vasculatura, en el flujo renal, que una vez que las corriges, el paciente deja de ser hipertenso. Entonces, es por eso que nosotros decimos que el riñón tanto puede ser víctima cuando la hipertensión es sistémica, es decir, no se sabe por qué, y afecta que esta hipertensión no esté bien controlada, porque hay que decirlo como nombre y apellido, es hipertensión arterial no controlada, afecta al riñón. Es una causa de insuficiencia renal crónica en el mundo. De acuerdo de los países y a la literatura que se revise, es la primera o segunda. En México, la primera causa es la diabetes, y seguida de la hipertensión arterial. Entonces, ¿podemos decir que toda aquella persona que padezca de hipertensión puede tener este daño renal? Efectivamente, nosotros ya en la práctica clínica vemos que todo paciente diabético o hipertenso, en algún momento de su andar, va a debutar con alguna de las dos, el que esté de mala suerte debutará con las dos, porque se ha visto molecularmente, bioquímicamente, que comparten información genética y se presentan y debutan muchas veces a la par. Pero estamos diciendo con nombre y apellido, es decir, que el paciente que no esté controlado va a tener mayor repercusión. No, y es que lo pregunto, doctor, perdón que te interrumpa, porque obviamente lo que tú dices es igual al principio. Ahora, en estos tiempos, jóvenes o muy jóvenes, pues ya están padeciendo incluso también de la hipertensión, que ya están diagnosticados, y pues a lo mejor ellos que nos están escuchando, y bueno, pues entonces deben tener ese signo de alarma para verificar y checarse, pues en este caso, los riñones. Efectivamente, como bien comentas, estamos asistiendo a esta nueva pandemia de enfermedades crónico-degenerativas en edades más tempranas. Hablábamos, yo recuerdo cuando era un adolescente que se decía de la hipertensión, no, pues es que ya debutó, ya es hipertenso el papá de, el abuelito de. Ahorita lo estamos viendo con compañeros, a veces de carrera o jóvenes, que no tenían aparentemente ningún factor de riesgo, porque el que mayor se invoca es la obesidad, el sedentarismo, pero tiene otros factores de riesgo como que, volvemos a lo inicial, los hábitos higiénicos, es decir, el consumo de sustancias, el consumo de medicamentos, también indiscriminadamente el consumo de sustancias prohibidas. No, o incluso ahora, doctor, que es muy común, por ejemplo, nada más con entrar a las redes sociales al teléfono, es muy común ver, por ejemplo, estas dietas, que siempre hay una dieta que está de moda, ¿no? Y también, por ejemplo, en los jóvenes, también por moda, el alcohol, el tabaquismo, o sea, todo eso obviamente va a mermar, como lo veíamos en una lámina, pues en el riñón. Efectivamente, las dietas estas de moda. Oh, perdón, o los suplementos, se me olvidan los suplementos alimenticios, que sobre todo los jóvenes que van al gimnasio, que están empezando y que a lo mejor, ni siquiera van a lo mejor con un nutriólogo, ¿no?, que los apoya, alguien que sabe, bueno, pues inmediatamente ven que a lo mejor el compañero se toma este suplemento alimenticio para ganar más musculatura, etcétera, y bueno, pues es lo primero que afecta es el riñón. Efectivo, mira, los problemas de los riñones vienen de muchísimas causas, estas que estamos comentando ahora no son exclusivas, pero sí estamos viendo que son causas que actualmente son de las primeras, el abuso de medicamentos, de productos milagro, es decir, estos productos que prometen bajarnos de peso en un mes y recuperar la figura. Como esta famosa, la que está ahorita, por ejemplo, uno mucho en las redes sociales es la famosa cenilla de Brasil. Mira, a mí en la consulta, te voy a hablar de mi experiencia, me han llegado con frascos, sin rótulos y nada de mis... No, doctor, es que estas me las mandan de tal lugar y que me tengo que tomar una cada no sé qué y que... Pero sí, doctor, sí, sí me han hecho bien. ¿Qué son? No sabemos. He ahí el gran riesgo. Los medicamentos, esto para la población es importante que lo sepan, gran parte de los medicamentos que utilizamos vienen de plantas, efectivamente, pero se estudian molecularmente para poder dosificar lo que es bueno de lo que es malo. No así los productos estos milagro, los envases sin rotular, la semilla de Brasil, se me escapan algunos nombres, de hierbas principalmente también, me han llegado con bolsas de plástico transparentes, con contenido que dices, ¿esto qué es? No, pues es que la espada de no sé quién, la noche de no sé cuánto, nosotros no sabemos qué es y existen enfermedades propias del riñón que se han desencadenado y se han demostrado por técnicas de histopatología, es decir, biopsias por secuelas de productos milagro. Es realmente un tema, digo, entrar en esto, ahondar en esto, pero vamos a hacer un corte, doctor, si me lo permites, vamos a la mitad del programa para seguir platicando sobre este tema que es muy interesante y también para que la gente que nos está haciendo el favor de vernos, pues si puede, mándenos sus preguntas que están apareciendo en este momento en pantalla de nuestras redes sociales donde pueden enviarnos sus preguntas, sus comentarios o incluso si usted tiene alguna denuncia, bueno, pues puede hacerla a través de nuestras redes sociales, nos encuentra en Instagram, nos encuentra en Facebook, en Twitter o también tenemos a su disposición nuestra línea de WhatsApp que es el 771-101-9786, así que bueno, comparte esta transmisión, si usted tiene alguna duda aproveche que ahorita tenemos al doctor Néstor, quien es nefrólogo, para que le aclare sus dudas. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos con más. Gracias. Gracias. Tú puedes tener la imagen del día, participa en Cuadratín, en donde quiera que estés, envía esa foto tomada desde tu smartphone, desde cualquier calle de tu colonia, municipio o ciudad, envíala por medio de WhatsApp 771-101-9786 y tu imagen puede ser la imagen del día, en Cuadratín. El plasma rico en plaquetas es un tratamiento autólogo, es decir, se realiza con la sangre extraída del mismo paciente. La finalidad del plasma es retroceder o evitar los signos de envejecimiento de la piel. El primer paso en el tratamiento del plasma rico en plaquetas consiste en una limpieza facial y microdermabrasión con punta de mano. La segunda parte del tratamiento del plasma rico en plaquetas consiste en la termoestimulación por inductor de colágeno. La finalidad de éste es evitar inyecciones directas, más que nada es hacer que penetre el plasma rico dentro de la piel, abarcando una superficie más amplia y obviamente menos doloroso. Seguimos con la aplicación de ozonoporesis para mejorar la oxigenación en la piel y de esa manera nutrirla de forma integral. Por último, colocamos una máscara descongestiva y máscara de LED para autoestimulación. Gracias por seguir con nosotros y bueno, le agradecemos mucho a nuestros patrocinadores que hoy nos están ofreciendo descuentos para todos ustedes que hoy nos están viendo en médico en línea como es Laboratorios Coahuila que hoy nos está ofreciendo un 30% de descuento en estudios de rutina que incluso, doctor, bueno, para las personas hoy te acabamos de hablar sobre el tema de las infecciones urinarias y todos los estudios de laboratorio, bueno, Laboratorios Coahuila nos ofrece el 30%. También el 20% de descuento en estudios de especiales, un 10% de descuento en estudios de gabinete y también nos está ofreciendo descuentos en el estudio de hematografía con un 30% de descuento, densitometría 30% de descuento, placa de tórax 20%, columna lumbar 20% y el paquete de chequeo general básico desde 350 pesos. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted si necesita alguno de estos estudios? Bueno, mándenos un WhatsApp al 771-101-9786 que está apareciendo en pantalla con el hashtag lo vi en cuadratino, lo vi en médico en línea e inmediatamente se van a comunicar con ustedes para poder hacerles este descuento. Y también agradecemos mucho al doctor Marco Antonio Zamora Villeda, que hoy nos está ofreciendo también sus servicios en lo que es la cirugía de minimo invasión, él es especialista en cirugía general gastrointestinal laparoscópica y también nos ofrece sus servicios. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted si necesita alguna cirugía de hernias, apéndice, absceso hepático, quiste hepático, etcétera? Lo que usted está viendo en pantalla, bueno, tiene que marcar al 771-134-5110 con el doctor Marco Antonio Zamora Villedas aquí en Pachuca o también lo encuentra en Tulancingo, ahí tiene usted los números, están apareciendo en pantalla. También agradecemos mucho al doctor Rubén de la Rosa que no nos está ofreciendo descuentos del Centro Avanzado de Endodoncia o nos está ofreciendo descuentos. ¿Qué nos está ofreciendo doctor Rubén de la Rosa? Bueno, hoy a las primeras tres personas que llamen al 771-124-9915, bueno, pues el doctor les va a dar su consulta de valoración gratis o también si usted necesita un tratamiento de endodoncia, bueno, el doctor Rubén de la Rosa nos está ofreciendo un 10% de descuento. 771-124, sí, man, sin favor, gracias, 771-124-9915 para que le puedan dar este descuento con el doctor Rubén de la Rosa. Y bueno, también agradecemos hoy, doctor Néstor, también tienes algunas promociones para las personas que nos ven, platícanos sobre estas promociones. Sí, agradecer a toda la gente que nos hace favor de seguirnos, de vernos, de dedicarnos un momento de su tiempo, de su valocio tiempo y para agradecerles la confianza de seguir al programa, de seguir a un servidor, les ofrecemos aunque sea, haya pasado el fin, el buen fin y estemos un poco atrasados, que a las primeras cinco personas que hagan el favor de comunicarse al teléfono que aparece en pantalla de Pachuca Tulancingo o Tasquillo, les estamos ofreciendo el 50% de descuento en el costo de la consulta. Ah, pues ahí lo tiene, el doctor también tiene su consultorio, lo pueden ver en pantalla, en circuito Doña Mina, Manzana número 7, fraccionamiento Bosques del Peñar, para mayor, referencia doctor, está el arco de la entrada de Bosques del Peñar a unas, ¿qué será? 10 casas. A 10 casas a mano derecha, está Grupo Clinique, donde también estamos ofertando el servicio de hemodiálisis para los pacientes, la valoración de medicina interna, tenemos un servicio completo de diálisis peritoneal, hemodiálisis, valoración preoperatoria. Ya lo ve usted, no nada más el doctor Néstor también se encuentra en Pachuca, también el doctor también da consulta tanto en Tulancingo como en Tasquillo, vamos a poner nuevamente los números telefónicos, en Pachuca en el 771-133-6536, en Tulancingo al 775-102-2297, es en la clínica SAME, correcto, y también en Tasquillo al 759-72-352-50, es correcto doctor. Totalmente correcto y si me permites hacer un anuncio, en próximos días, semanas, estaremos ofreciendo ya el servicio de hemodiálisis en Tasquillo para acercar la salud renal a los pacientes de Tasquillo y de sus comunidades aledañas. Vamos viendo entonces, para que nos invites también a la inauguración. Claro que sí, no necesitan invitación, lo dejamos como compromiso, que sean padrinos de la inauguración o de la apertura. Bueno, pues ya lo escuchó usted, ahí también, la próxima semana. Estamos definiendo, en algunos todavía faltan algunos detalles y no me apresuraría a dar fechas, ¿no? Bueno, pero ya sabe usted, próximamente en Tasquillo ya estará este servicio del doctor Néstor Omar Domínguez Trejo. Doctor, pues vamos a seguir con este tema, pero antes quiero agradecerle a las personas que se están conectando y nos están haciendo el favor de mandarnos sus comentarios, como en este caso nos están mandando sus comentarios. Vamos a empezar con Ariés Abril, nos dice, ¿y en pequeños qué riesgos tiene? obviamente refiriéndose al tema de infecciones urinarias. Quisiera darles las gracias nuevamente a todos los que nos hacen favor también de escribirnos. Recordarles que esto es una retroalimentación, necesitamos de ustedes que nos hagan sus preguntas, sus dudas, esto se hace más dinámico porque venir a hablar aquí con términos técnicos no es el objetivo, es más bien que ustedes nos pregunten sus dudas y que estemos nosotros en la mejor disposición de podérselas aclarar. En niños es una causa muy frecuente las infecciones urinarias y es nosotros consideramos las edades extremos, es decir, los niños, sobre todo varones, son más propensos a padecer infecciones urinarias por la situación del prepucio, el uso del pañal es peligroso, sí, y hay que ir con cautela también cuando nosotros tenemos un paciente que tenga infección urinaria. De manera general se dividen en lactantes, en recién nacidos, en lactantes, es más frecuente en recién nacidos cuando existen algunas alteraciones anatómicas, por eso es que un niño que no tenga un crecimiento adecuado para su edad, un desarrollo ponderal, siempre debemos sospechar, siempre debemos sospechar, y esto me refiero a crecimiento y desarrollo cuando no ganan peso sobre todo, estos niños debemos sospechar y descartar alguna alteración anatómica, esto generalmente no es exclusivo, pero son problemas de los ureteros, existe una cosa que se llama reflujo vesico-ureteral, es decir, va de la vejiga hacia arriba, no se cierra correctamente el esfínter y puede condicionar reflujo, como su nombre lo indica es que va hacia arriba en sentido contrario a la gravedad y va a condicionar que aparezcan infecciones urinarias a repetición, pielonefritis, que es la infección propia del riñón y a su vez va a ir dejando cicatrices que a la postre condicionarán que ese paciente en edades infantiles no haya sido bien diagnosticado, obviamente bien tratado y pueda desarrollar insuficiencia renal más adelante. Nos dice Arias, abril, específicamente cuatro años. ¿Varón o niña? Pues Arias, abril, si nos puedes especificar si es varón o es niña para que el doctor nos pueda ayudar. Tenemos a Gretel García. Tenemos a Gretel García, por favor. Doctor, coméntenos acerca del daño que puede causar el abuso de las sustancias prohibidas en los riñones. Decíamos que el abuso de las sustancias prohibidas ahí básicamente las podemos considerar como las drogas, ¿no? Así es. De manera general. Existen metabolitos, ¿qué quiere decir? Metabolitos hace referencia a que una vez que ingresan al organismo, nuestro organismo las convierte en sustancias que estos a su vez ya productos de desecho o metabolitos son los que pueden afectar ciertos órganos. Algunos metabolitos van a tener predilección por órgano hepático, por ejemplo, por hígado, algunos por problemas renales, algunos por problemas cardiovasculares, es decir, tendrán predominio uno sobre otro, pero evidentemente estas sustancias van a generar un factor predisponente. Muchas veces el paciente o la persona en cuestión se cuestiona y a veces nos ha pasado a nosotros, si me tomo una cerveza ¿me hará daño? Pues no es una cerveza, es la continuidad de este hábito, el consumo indiscriminado. O cada tercer día pues tampoco, O que cuando esa persona ya justifica el consumo de estas sustancias, como decir, es que yo ya lo hago diario y no me pasa nada, ojalá supiéramos cuándo va a ocurrir esa situación. Y es que es por eso que hablamos desde el inicio de esta concientización que quisiéramos hacer nosotros aquí en Médico en Línea de la importancia del riñón, esos comentarios que luego salen de pues es que por eso tengo dos riñones, digo, si no tengo uno no pasa nada. Y que es pregunta frecuente en la consulta en el tema por ejemplo de trasplante, una persona puede vivir con un solo riñón si llevando estilos de vida mucho más saludables y con un control estricto de su médico especialista, en este caso nosotros los nefrólogos. Ya nos contestó, alguien nos pone que es niña. Es niña, repito, mira, aquí habría que hacer una retrospectiva de edad gestacional, es decir, en qué momento de la gestación nació la niña, es decir, de cuántas semanas. Peso al nacer es algo muy importante, los niños prematuros tienen predilección o tienen un factor de mal pronóstico en cuanto a cuestiones de los riñones, habría que ver si ha tenido esas infecciones a repetición, cómo se han diagnosticado, si han tenido un correcto diagnóstico para que a su vez tengan un correcto tratamiento. No vamos a entrar, vamos a ir despacio, pero también radica mucho en la importancia de que él o la paciente haya sido correctamente diagnosticado para que haya recibido un tratamiento efectivo y se pueda hacer una alta de ese cuadro de infección urinaria. Si esta paciente en cuestión es una paciente que presenta episodios de infección urinaria a repetición, que es el tema de hoy, o recurrentes, estamos hablando que son más de dos o tres infecciones, más de dos infecciones en menos de seis meses. Ya son dos veces, nos pone Ariel. En el tiempo, ahora habría que ver si esos dos meses estamos hablando, esas dos ocasiones, que hayan sido en seis meses. Si la paciente cae que tiene dos infecciones urinarias demostradas en seis meses, estamos hablando de que tiene una infección urinaria recurrente. Ahí habría que ver, aquí voy a entrar un poquito de tecnicismos, trataré de ser muy claro, a su vez se subdivide en residiva y reinfección. Reinfección y residiva son términos diferentes. Uno es cuando el germen que se aísla es el mismo que se había aislado anteriormente y reinfección es cuando es un germen diferente. De ahí la importancia del apoyo de los métodos diagnósticos, que no es desgraciadamente como si estamos viendo en la práctica clínica, sin herir ni señalar implicados, es que se diagnostican infecciones urinarias así como así. Es decir, un dolor es infección urinaria. No, perdón, doctor, y es que pasa muy común porque obviamente no todas las personas tienen esa posibilidad de acudir incluso con un especialista. ¿Por qué? Porque vamos directamente a la farmacia con el doctor que está cerca y pasa eso, desgraciadamente, ¿no? Que un dolor, ah, bueno, es que tienes una infección, ¿no? Y a lo mejor nada más es este estudio de laboratorio va a ser cuya. Lo que podemos aquí hablar antes de laboratorio es muy importante la clínica. La clínica es lo que nosotros conocemos como signos y síntomas, es decir, lo que el paciente te refiere que tiene. Podrán haber estudios avanzados, podrán la ciencia, la tecnología ir a pasos agigantados, pero nunca va a superar la clínica, es decir, que el médico interrogue al paciente cómo se presentaron esos síntomas, con qué frecuencia se presentan, después de que se presentan, cuánto duran, cómo se le quitan, eso nosotros le llamamos hacer clínica. Aquí lo más frecuente es siempre tú tocas el tema de los médicos, pero también está el tema familiar. Tómate esto. Aquí tengo estas que le recetaron a tu tía. La automedicación, lo que decíamos al principio y esa prevención, ¿no? O sea, tómate esto y a lo mejor eso lo hacemos más crónico porque estamos tomando siempre el mismo medicamento y eso es lo que incluso nos está causando el daño en el riñón. Y que aquí estaríamos hablando de un tema no ajeno a esto que es la resistencia a los gérmenes o bacterias porque la infección urinaria no solamente puede ser por gérmenes, existen infecciones urinarias virales, que es muy importante que la gente lo sepa, existen infecciones urinarias por hongos, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? De manera general, no mandamos siempre un análisis buscando hongos en todos los pacientes. Por eso es que debemos de hacer una buena anamnesis, decimos nosotros, que es decir, un buen interrogatorio. Una buena valoración. Una buena valoración los cinco minutos de preguntarle al paciente para que en base a eso nosotros podamos hacer una visualización global del caso del paciente para poder pedir estudios específicos. No a todos los pacientes les debemos pedir de manera general estudios de imagen. Me han llegado a la consulta muchos pacientes bueno, vamos a decir pacientes, es que doctor, ya tengo esto, ya traigo el otro, ya me hicieron esto, ya el otro y aquello y realmente no debían ser, ya vienen gastados, vienen pues molestos porque no se les ha dado un correcto diagnóstico. Por eso es que hay que acercarse a un especialista para poder emitir si efectivamente el diagnóstico que estamos sospechando es el correcto porque de eso se va a derivar un buen tratamiento. Así es. Respondiendo a la pregunta de estas sustancias prohibidas que causan el riñón, tenemos una lámina donde podemos observar las complicaciones que tiene el fumar. Dice, fumar puede aumentar el riesgo de cáncer del riñón pero también daña su corazón y vasos sanguíneos. La presión arterial alta es la segunda causa más común de la falla renal. Si una persona tiene enfermedad renal fumarlo puede empeorar mucho más rápido y estamos hablando que como tal el cigarro no es una droga digamos prohibida porque la tenemos al alcance de todo en todo momento. Pero ese es un gran problema. Es que existe literatura que la clasifica como drogas lícitas y drogas ilícitas. Si en este caso estamos hablando de una droga lícita todo lo que tú acabas de mencionar en esta diapositiva imaginemos por ejemplo un cigarro de marihuana o de cannabis. Sí, digo, nada más lo menos está con el cigarro normal. El que se está poniéndose. Porque la persona bueno es que yo no consumo drogas, pero a lo mejor fumas, no sé, 10 cigarros al día. Como dato de cultura general ¿sabían ustedes que el vaquero que promocionaba los cigarros de Marlboro murió de cáncer de pulmón? Así es. Entonces sabemos que no todo lo que nos anuncian siempre es bueno. Lo que comenta nuestra este del evidente en este caso es nos comenta de sustancias prohibidas. Bueno, no especifica si prohibidas o no, pero como digo es lícitas o ilícitas. Sí, estamos diciendo que una sustancia lícita causa todo esto que no puede o que todavía desconocemos de la que es ilícita. Tenemos otra lámina que la le pusimos como título los riñones. donde aquí regresando al tema de la importancia que es el riñón donde en la lámina ahorita en un momento lo vamos a poner en pantalla dice que filtran 200 litros de sangre al día nada más lo que es el riñón regulan la perfección arterial ayudan a producir glóbulos rojos que es lo que decíamos con esta hormona que me ayudas porque se me complica eritropoyetina de manera coloquial ya la gente hasta le llama en las pacientes eritro mantienen los huesos saludables eliminan sustancias de desecho y regulan la cantidad de agua en el cuerpo ahora hablando de regular la cantidad de agua la pregunta que siempre todo el mundo se hace ¿cuánta agua debo de tomar al día? hablamos de personas adultas pero también en menores en alguna ocasión comentábamos que de nuestras anteriores participaciones existen tablas para de acuerdo al peso de acuerdo al peso ponderal para poder establecer cuánta agua es lo correcto en algún momento se decía que el agua en exceso no hacía daño y ya se ha demostrado que todo en exceso hace daño de manera general podemos decir que un individuo de acuerdo a la literatura revisada que nos hablan de un individuo sano de 70 kilogramos de 2 a 2,5 litros o 2,500 mililitros de agua al día al día nada más esto va a depender mucho de qué de la superficie corporal es decir del peso del individuo de la actividad del individuo y de las enfermedades adyacentes al individuo en este caso por ejemplo los pacientes con insuficiencia renal ya no deben tomar esa cantidad de agua y se va a ir a jugar cuando ya tienen insuficiencia renal nosotros los sometemos a terapias sustitutivas que es la hemodiálisis la diálisis peritoneal o el trasplante cualquiera de esas tres y por medio de esas terapias nosotros podemos vamos a llamarlo así sacarles esa agua en las dos primeras hemodiálisis o diálisis porque el trasplante ya haría la función de un riñón nativo de un riñón propio estas dos técnicas nosotros podemos sacar esa agua si me permiten utilizar el término pero va a ir en dependencia con la calidad de vida que el paciente quiera llevar ¿a qué me refiero con esto? a que al paciente se le hacen limitaciones en la ingesta si nosotros le decimos a un paciente por ejemplo en hemodiálisis que no gane más de dos litros o kilos en este caso el paciente llega a la siguiente sesión de un día con cuatro entonces ya no podemos sacar esa cantidad y ese paciente se empieza a hinchar es donde notan que los pies empiezan a inflamar que ya tosen que no soportan el acostarse lo que nosotros llamamos el decúbito es decir de acuerdo a cada patología es la cantidad de agua que le diremos al paciente que puede o no o que debe o no ingerir ahora vamos a regresar al punto de las infecciones urinarias y la importancia precisamente de cuidar a nuestro riñón porque esto se puede complicar con una simple infección y para que nos platiques doctor lo que es el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico mira esas son dos etiologías son dos síndromes como bien lo dice que el síndrome se refiere a conjunto de signos y síntomas esto es muy aparte de si lo queremos poner así en la mesa de lo que es la infección urinaria esas son dos entidades que como lo ven de manera ilustrativa dice versus o sea nosotros tenemos que discernir entre lo que tiene un paciente la clínica si vemos ahí en la diapositiva dice clínica es decir lo primero que debemos de preguntarle al paciente es qué tiene qué síntomas ha notado y eso es lo que nos va a orientar hacia las causas el síndrome nefrótico como vemos en la diapositiva tiene que tener algunas de esas alteraciones para poderlo sacar de la clasificación de un síndrome nefrítico esto en la práctica médica a veces no llega a ser tan sencillo y si tenemos que apoyarnos de estudios de laboratorio de orina en este caso de sangre y en algunas pruebas de imagen al grado de necesitar inclusive la realización de una biopsia que eso es la toma de una muestra por medio de técnicas especializadas de tejido renal y mandarlo a analizar estas dos etiologías no tendrían directamente alguna implicación en cuanto a lo que es la infección urinaria muy bien ahora vamos con otra lámina donde hablamos nos pones aquí señales de que no estás tomando suficiente agua y obviamente esto también nos puede provocar una infección urinaria que estamos haciendo en Tempanta dice la primera es boca seca la segunda es orina oscura fatiga frecuente sed excesiva dolor de cabeza y micciones poco frecuentes algunas de estas diapositivas son de manera general no son tan específicas porque ya en la práctica médica vemos que algunas de esas pudieran englobarse en otras entidades pero de manera práctica sabemos que el paciente se conoce el paciente se siente decía una ocasión un profesor una frase muy sabia que es el organismo es una máquina perfecta funciona mejor que un reloj suizo nos va a avisar de nuestras necesidades generalmente nosotros lo podemos llevar a la práctica cuando que llevamos una una desvelada por ejemplo que amanecemos con dolor de cabeza sed una insolación que hicimos algún deporte y no nos hidratamos correctamente o que no nos hidratamos con la bebida adecuada porque muchas veces regresando a lo que comentábamos haces alguna actividad física y te quieres hidratar crees que te estás hidratando con refresco por ejemplo o con bebidas alcohólicas entonces perpetúas esa deshidratación porque estas sustancias son muy vamos a llamarlo saladas por no entrar en términos técnicos y eso hace que tu organismo siga perdiendo agua entonces son señales indirectas y claro la orina es una de las de los mejores marcadores uno generalmente cuando va al baño ve la orina de uno y dice estoy orinando muy amarillo llega a arder que es uno de los temas que hay que mencionar del cuadro clínico de la infección urinaria disuria es decir ardor al orinar y no generalmente o no siempre se asocia con infección he aquí la diferencia y donde caemos en algunos errores médicos y decimos ah es que doctor vengo porque me arde al orinar infección urinaria tómate antibiótico y con eso se te va a quitar y no le preguntamos al paciente ¿por qué? ah es que ayer me fui a escalar cinco horas y no llevé agua y lo único que había era coca pues lo que estaba manifestándose era una disuria que no necesaria o ardor al orinar que no te traducía perdón no se traducía en una infección urinaria pero ya cuando se presenta el dolor existe en el cuadro perdón disculpe de manera arbitraria el dolor es dentro de una de las manifestaciones clínicas podemos clasificar la infección urinaria como alta o baja la infección urinaria se caracteriza la infección urinaria baja se caracteriza por uretritis y cistitis es decir el famoso ardor cuando uno orina esa es la infección urinaria baja muchos por ejemplo que dice es que sabes que aparte que me arde siento que tengo muchas ganas de orinar pero es muy poquito a eso nosotros la llamamos pola curia es decir que orinas muchas veces pero bien poquito te arde y aparte del dolor puedes orinar muy concentrado de acuerdo al color o puedes orinar inclusive muy apestoso la gente te dice orino como muy apestoso doctor esas son manifestaciones de otra característica es el querer seguir orinando es decir se le llama tenesmo que tú ya terminaste de orinar pero tienes la sensación de querer seguir orinando esas son manifestaciones de una infección urinaria baja ya hablamos de una infección urinaria alta cuando ya se involucra el parenquima renal es decir los riñones propiamente pero que ahí estamos hablando de una cosa que se llama pielonefritis es decir ya algo más grave es la infección ya subió la infección ya está en el riñón como tal y ahí sí puede haber dolor generalmente los riñones es algo un poco complejo de que el paciente lo entienda no duelen duelen cuando se inflama la cápsula que los envuelve generalmente esos dolores vienen a ser causa muscular pero cuando la infección urinaria ya es alta se caracteriza por fiebre es calos fríos náuseas que pueden llegar al vómito ¿sí? esto ya está clasificado como una infección urinaria alta y que hay que ver si el paciente se clasifica como infección urinaria complicada o no complicada es decir la no complicada sería aquel paciente que no tiene otros factores pero un complicado sería para ponerlo en tela de lo tangible lo que podemos nosotros entender más fácil un paciente diabético un paciente inmunodeprimido es decir un paciente con sida cáncer con que esté tomando medicamentos para evitar el rechazo de algún trasplante de hecho aquí hago la acotación que esta es una causa de pérdida del injerto es decir esta es la causa de que el paciente pierda su riñón que le transplantaron por tener una infección urinaria de causa viral fíjense la importancia entonces un paciente inmunocomprometido o inmunodeprimido un paciente que ya se haya demostrado o que esté todavía por demostrarse una alteración anatómica es decir que estructuralmente tenga alguna alteración como que cálculos en los riñones es lo que te adelantaste es lo que te iba a preguntar porque estos síntomas como por ejemplo decías la fiebre las náuseas o sea pueden derivarse también obviamente como un aviso de que también incluso en el estudio ya sale que tienes cálculos nosotros comentábamos de las funciones que tiene la orina y yo comentaba que es barrido es decir la orina se produce y sale o sea por gravedad ese mecanismo de arrastre es un mecanismo muy eficiente para disminuir las posibilidades de desarrollar infección urinaria si ese mecanismo de arrastre se ve alterado como es en los pacientes obstruidos por una piedra por un problema en la próstata nosotros los varones por un paciente que tenga una sonda colocada por un paciente que tenga un tumor estamos alterando el barrido y eso condiciona a que gérmenes que normalmente que viven en nuestra flora normal o microbiota como ahora se llame se llama esos gérmenes son que se vuelven patógenos es decir son los que van a provocar que aparezca la infección urinaria o los síntomas de la infección urinaria por eso es muy importante en parte del tratamiento cuando ya lo hablemos de estas indicaciones que parecerían simples pero que hacen gran diferencia tenemos un comentario que me llama mucho nuestra atención Gretel García doctor yo tomo un galón de agua al día es eso saludable o es exceso ya que mi peso es de 118 libras Gretel García agradecemos tu comentario de acuerdo a los términos que usas quiero agradecerte porque me parece que no nos escribes del país es decir no viene nos escribió desde Miami nos está poniendo en un comentario anterior para la gente que no conoce las cantidades del galón si no me equivoco es 3.8 algo así de litros es decir toma bastante agua que habría que ver si realmente se trata de un problema de potomanía quiere decir es ese paciente que se ha acostumbrado a tomar mucha agua y que no tiene que ver con una enfermedad tiene que ver con su ocupación si es un paciente que trabaja en hornos no sé la ocupación de Gretel pero si trabaja en hornos si trabaja donde hay altas temperaturas se puede deshidratar y neológico necesita más aportes si trabaja con alguna indumentaria en especial la otra es que si no hay alguna otra alteración que nos haga sospechar de una enfermedad subyacente no hay que pensar que necesariamente tiene que ser grave a veces nosotros lo relacionamos con un solo día que bebimos esa cantidad de agua si ya viene siendo esa cantidad habitual habría que descartar algunas otras causas que tienen que ver con otra clínica si me refiero es decir con otros síntomas o otros signos que nos pueden hacer sospechar por ejemplo en una enfermedad que se llama diabetes insípida es ese paciente que necesita consumir mucha agua para autorregular su organismo muy bien estamos llegando al final del programa les agradezco mucho a las personas que se conectaron que nos mandaron sus mensajes nos escribe también el doctor Orlando de la Paz Mora nos pone un tema de mucha importancia se lo usa el doctor Néstor y también aprovechamos para que comprometamos aquí al doctor Orlando de la Paz Mora para que iniciando primero Dios el año que entra estemos aquí los tres ustedes dos platicando sobre este tema y también con el doctor Orlando de la Paz mira es algo que teníamos planeado hacer pero volver a invitar al auditorio que ellos sean proactivos que nos digan a nosotros que nos hagan favor de escribir y qué temas quieren que abordemos qué tema les gustaría que compartiéramos al final de cuentas la intención de venir aquí aceptar la invitación no es pretender saber mucho es acercarnos a la población tratar de ser médicos de primera línea y no perdamos la valiosa importancia de la medicina preventiva así que doctor agradezco siempre que esté al pendiente de nosotros y lo comprometemos aquí en vivo que acepte la invitación para hacer un tema y que sea la gente que sea el auditorio quienes nos digan qué quieren escuchar qué quieren hacernos favor de compartir con nosotros como les digo esto tiene que ser recíproco que ustedes nos escriban nos digan nos pregunten dudas nos hagan comentarios también los comentarios son positivos aunque parezcan que no que nos digan no me pareció esto no quedó claro es importante que el auditorio también participe con nosotros muy bien doctor estamos llegando al final del programa nada más rapidísimo a Fernando Alarcón nos pregunta dónde puede consultar con el doctor bueno ahorita vamos a poner los datos del doctor Néstor y si nos das favor doctor de recordarnos tus datos personales dónde pueden consultar dónde pueden llamar por si necesitan alguna consulta como en este caso Fernando Alarcón Fernando muchas gracias por comunicarte con nosotros efectivamente tenemos consulta tenemos consultorio en la ciudad de Pachuca al número 771-133-6536 como comenté hace un momento si los primeros cinco y estás dentro de esos cinco les vamos a ofrecer un 50% de descuento en la consulta para motivarlos a que se hagan un chequeo antes de que se presente cualquier otra complicación en la ciudad de Tulancingo en Clínica Samé donde contamos con un grupo de especialistas de medicina interna el doctor Orlando de La Paz el número es 775-102-2297 y en la ciudad de Tasquillo Hidalgo al número del 759-72-352-50 recordando que también próximamente tendremos el servicio de hemodiálisis para la población del Valle del Mezquital y poder acercar la salud renal a todos ustedes agradecemos también a un que nos están viendo desde Dallas, Texas nos pregunta doctor es cierto que si no se toma suficiente agua puede ser más propenso a infecciones urinarias le comentábamos hace un momento gracias por escribirnos Euni agradecer que tengan la disposición el tiempo de ser internacionales eso quiere decir que vamos creciendo y que vamos por buen camino agradecerle siempre a todo el auditorio nacional e internacional decía yo que la producción de orina funciona como un mecanismo de barrido de hecho espérame de tiempo si no le voy a robar unos minutitos más parte del tratamiento es por ejemplo pacientes que tienen infecciones urinarias a repetición o recurrentes es indicarles por ejemplo que no aguanten las ganas de ir al baño recordar que nosotros orinamos y hacemos que la todo el barrido del urotelio como se llama salgan esas bacterias esas cosas o esos patógenos que cuando se disminuye el flujo de orina perpetúan más tiempo el paciente cuando no consume no se hidrata correctamente ese paciente es más propenso porque dura más tiempo concentrada la orina ahí entonces esa esa parte del tratamiento que pareciera tan sencillo pero que muchas veces se obvian las consultas orinar después del acto sexual o poscoital como se llama en la medicina es decir por lo mismo el acto sexual es un acto que no deja de ser traumático y que nosotros arrastramos esas bacterias que pudieran haberse ido ¿por qué? porque recordando las formas de infección pueden ser tres hematógenas es decir por la sangre linfática y ascendente que es la más frecuente como su nombre lo dice de abajo hacia arriba la mujer es más propensa a las infecciones urinarias que el hombre en las edades extremas de la vida esto se puede invertir comentaba yo por el prepucio en los niños y en la edad adulta o ya en las de nectud por problemas de próstata pero la mujer en edad fértil es más propensa a infecciones urinarias por el uso de ropa apretada la ropa interior que no sea de algodón infecciones vaginales los productos estos que pretenden que la parte interior femenina huela a rosas ojo con eso porque no debe tener ese olor como nos lo anuncian en la televisión entonces las infecciones vaginales también pueden ser una causa de infección urinaria muy bien doctor pues muchísimas gracias por tu tiempo porque estamos llegando al final del programa gracias por estar con nosotros al contrario como siempre es un placer repito gracias al staff por siempre brindarnos las facilidades para llegar a sus hogares y queda el compromiso de que invitemos al doctor Orlando y coincidamos perfecto doctor pues muchas gracias y gracias a ustedes que nos acompañaron hoy en este programa médico en línea les recordamos que empezamos nuestra programación desde el día lunes con el programa contacto legal con el señor Luis Mario Carvajal empezamos también los lunes miércoles y viernes con nuestro noticiero en vivo martes de cuadrante en punto de las 8 de la noche miércoles de periodistas en red en punto de las 8 de la noche y recuerde que tenemos una cita con ustedes el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde en médico en línea le agradezco mucho en producción al señor Luis Mario Carvajal les agradezco muchísimo a ustedes y recuerden que tenemos nuestras redes sociales donde pueden enviarnos sus mensajes sus comentarios y también si ustedes tienen alguna duda o quieren algún otro tema que toquemos bueno mándenlo están apareciendo en pantalla al 771-101-9786 a facebook a instagram o a twitter nos pueden enviar sus mensajes yo soy Adrián Larrieta muchas gracias por su tiempo y que tengan un excelente inicio de mes y también final de este 2021 este mes que ya está terminando muchísimas gracias y buenas tardes gracias por ver el video ¡Gracias!